Jesús dijo que el diablo mata, el diablo mata. Muchos piensan que el diablo mata por medio de poseer a personas y un montón de cosas así, pero no es cierto. El diablo mata por medio de la mentira, por medio de la herejía, por medio de la falsa doctrina, por medio de la tentación para ser hombres de Dios y para proteger a las personas que el Señor nos ha dado. Pero nosotros tenemos que aprender a reconocer cuál es falso, cuál es verdadero. Doctrina buena, doctrina falsa, la verdad, la mentira. Pero un hombre que no tome en serio el peligro que hay en el mundo es un peligro también a su iglesia y su familia. Y cómo podemos crecer en nuestra capacidad de no solamente discernir lo malo que hay en el mundo, sino también ver que es de verdad peligroso. Solo por medio de separarnos del mundo, separarnos del pecado, separarnos de las influencias que el diablo usa y renovar nuestras mentes en la palabra de Dios. Hay un principio que encontramos en las escrituras, que si la raíz es santa, también las ramas santas. Si la raíz no es santa, entonces las ramas también no van a ser santas. Podemos decir eso con respecto a la iglesia. Si tenemos un pastor que está andando en el mundo, que está siendo poco a poco más conforme al mundo, él va a ser un peligro en la iglesia. Si tenemos un padre, y muchos de ustedes son padres, que camina en una relación amistosa con el mundo, eso también va a hacer daño a su esposa y a sus hijos. Nosotros tenemos que darnos cuenta que en el día de juicio, no solamente soy responsable por mí mismo, sino también soy responsable por las personas que el Señor me ha dado. Más autoridad que tengo, más responsabilidad que tengo. Muchas veces los pastores quieren hablar de su autoridad espiritual, pero no se dan cuenta en el día de juicio. Van a tener que dar cuentas al Señor por la autoridad que tienen y cómo han usado su autoridad. También los hombres, ¿no? En sus familias. Mujer, debes someterte a mí porque yo soy la cabeza. Yo soy la autoridad. No creo que vas a estar hablando así en el día de juicio. Porque con mucha autoridad viene mucha responsabilidad. Si el pastor está andando en el mundo, la congregación también. Si el padre, el esposo está andando en el mundo, la familia también va a sufrir. Entonces, John Wesley una vez dijo que le gustaría tener hombres que solamente temían a Dios y al pecado. ¿Tienes miedo del pecado? ¿Tienes miedo del mundo? ¿Reconoces el poder del pecado? ¿Reconoces el poder de un programa en la televisión por el cual se enseña herejía? ¿Reconoces el poder de un dibujo animado que en vez de comunicar verdades bíblicas está enseñando cosas mundanas? Hermanos, no debemos ser legalistas. No debemos tener miedo de cara a su hombre. Pero hermanos, debemos tener discernimiento. Bastante discernimiento. ¿Por qué? Si el diablo pasa por la puerta ahora y entra anunciando que él ha llegado y él es el diablo, todos nosotros vamos a reconocerlo. Y vamos a estar en contra de él. Vamos a evitarlo. Pero él no entra así. Él no entra así. Él entra como una luz. Es lo mismo en la familia. Es lo mismo en la iglesia. Para discernir la voz del mundo, nosotros no necesitamos estudiar el mundo. Pero para discernir la voz del mundo, solamente necesitamos estudiar la verdad. Renovar nuestras mentes en la verdad y vamos a empezar a reconocer cuando la mentira entra. Cuando la mentira está influenciando nuestra familia o nuestra iglesia. Entonces, empieza acá. Entonces, empieza acá. Entonces, dice. 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 En serio. Entonces, dice. phabet. Entonces, dice. Pero cuando la mentira. Ahora, dice. Entonces, dice. Entonces, dice. Antes de él. Después tons. Entonces, dice. Estabaeing. Tenemos ahí. ¿Cómo? Primeramente vamos a hablar un ratito de la palabra de Dios Pastor, una pregunta Por supuesto no tienes que contestar en voz alta Pero de verdad necesitas contestar la pregunta Eres pastor Si vas a seguir en los pasos de los apóstoles Tú vas a reconocer que tu ministerio principal es la palabra de Dios y oración Pastor, ¿cuánto tiempo estás renovando tu mente en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo? Si tú dices, ay, pero estoy tan ocupado No es cierto que hay algunos acá que quizás estudian la Biblia menos que media hora Que tienen pequeñas devocionales leyendo quizás un libro escrito por otro hombre Pastor, tu trabajo principal Es saber lo que Dios ha dicho por medio de su palabra Ahora tú dices, pero yo no soy pastor Yo soy padre de familia ¿Has leído Deuteronomio capítulo 6? ¿Y tu responsabilidad? En cuanto a la palabra de Dios y la enseñanza de ella Tú dices, pero es un principio del Antiguo Testamento Está bien, has leído Efesios 6 Porque la enseñanza De tus hijos no es la responsabilidad de tu esposa Tampoco es la responsabilidad de la iglesia Es la responsabilidad de cada padre de familia Pero para enseñar a tus hijos Tú tienes que saber lo que la palabra de Dios dice Ahora, un ratito, solamente para ver una ilustración De un hombre que tome en serio la palabra de Dios Vamos a Salmos, capítulo 1 Aquí podemos ver en el Antiguo Testamento Exactamente lo que Pablo está diciendo en el Nuevo Testamento ¿Qué dice él? Que no debemos conformarnos al mundo ¿Qué debemos hacer? Debemos renovar nuestra mente en la palabra de Dios ¿Qué tenemos aquí? Versículo 1 de capítulo 1 de Salmos Bien ha vendurado el hombre que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Es un hombre que rehúsa ser hecho del mismo molde del mundo Es un hombre que ha tomado una decisión Que no solamente no va a participar En las obras oscuras de este mundo Sino él va a alejarse totalmente de sus consejos De su influencia Él no va a participar con ellos Él no va a estar con ellos Él toma en serio la separación Ahora hermanos En mi vida En mi vida cristiana He estado con muchos pecadores Un tiempo yo predicaba mayormente en la calle Yo vivía en una misión En el centro de una ciudad muy muy grande Yo vivía con la gente de la calle Predicando Pero tú puedes estar ahí predicando Sin participar En las obras De ellos Sin recibir sus consejos Entonces no estoy diciendo Que todos nosotros debemos mudarnos A un sitio en Alaska Donde no hay gente Solamente osos No estoy diciendo eso Pero lo que estoy diciendo Es que tú tienes que tener la convicción Que cualquier mentira me puede contaminar Debemos evitar todo lo que no está de acuerdo con las escrituras Y tenemos que guiar nuestras iglesias Para que los hermanos hagan lo mismo Y tenemos que guiar a nuestras esposas y hijos Para que también tomen en serio el pecado Y lo evitan Bienavendurado Hermano Escudriña Tu vida un ratito ¿Dirías Que eres un hombre Bienavendurado? Tu vida Aunque Haya sufrimiento Aunque Aunque Hay Pruebas Puedes decir Que se nota Que tu vida Es una vida Bendecida Por Dios Yo veo Tantos Hermanos En la iglesia Que no solamente No se ve La bendición En su vida Sino que Ellos mismos Dicen Que no hay Bendición En su vida Pero cuando les hablo Y les pregunto ¿Cuánto tiempo Estás leyendo Estudiando Meditando Aplicando La palabra de Dios En tu vida Ellos dicen Cero Muchos pastores Dicen Caramba En mi iglesia No hay bendición Personas No están Convertiéndose Personas No están Creciendo Pastores Aunque Lo neguemos Tenemos Tenemos que Reconocer La iglesia Va Como los líderes Van La iglesia Anda Conforme a Como los líderes Andan El hecho Que tu predicas Cada domingo No demuestra A nadie Que eres un hombre De la palabra También tu vida Y no solamente En la iglesia Sino también En la familia Personas Pueden ver A través De ti Que renovar La mente En la palabra De Dios Trae bendición Eres un ejemplo De la bendición Que la palabra De Dios Trae a los Que renuevan Su mente En ella Y no estoy Hablando Como Muchos falsos Profetas En la televisión Cuando yo hablo De bendición Y prosperidad Ni estoy pensando En un Mercedes Bens Estoy pensando En algo Mucho Más alto La presencia De Dios Conformidad A Cristo Y la paz Que el Espíritu Santo Da a una persona Que anda Con el Señor Hermanos Todo empieza Con la palabra De Dios Ahora Dice Bienavendurar El varón Que no anduvo En consejo De malos Ni estuvo En camino De pecadores Ni en silla De escarnecedores Sea sentado No tiene Nada que ver Con las ideas Del mundo Versículo 3 Versículo 2 Sino que en la ley De Jehová Está su Delicia Y en su ley Medita De día Y de noche Medita Si medita En la ley Es porque También ha memorizado La ley Y si ha memorizado La ley Es porque También Ha estudiado Leído Y ha estudiado La ley Puedes ver La relación Que el hombre Bienavendurado Tiene Con la ley De Dios Con la palabra De Dios También podemos Ver esto En las epístolas De Pablo En Colosenses Y Efesios No es interesante Que cuando Pablo Habla de la llenura Del Espíritu Santo Él describe Algunos resultados Y los resultados Son casi los mismos Como en Colosenses Donde él demuestra El beneficio De meditar En la palabra De Dios De tener La palabra De Dios La palabra De Cristo En el corazón No me hables Mira Yo hablo bastante De la llenura Del Espíritu Santo Yo veo La necesidad De la llenura Del Espíritu Santo Pero no me hables Acerca de la llenura Del Espíritu Santo Sin hablarme De la palabra De Dios Porque muchas personas Que hablan En el día de hoy Dicen que tienen La llenura Del Espíritu Santo No Ellos tienen Un fuego falso Muchos Porque su llenura No tiene nada Que ver Con la palabra Que el Espíritu Inspiró Y si menosprecias La palabra Menosprecias Al Espíritu Santo Que escribió La palabra Les voy a contar Una historia Una vez Una iglesia Me invitó A predicar ¿No? Entonces yo llegué Y yo senté Y yo senté atrás Esperando Iban a llamarme Para que yo Predicara Pero pasamos Como dos horas Personas ¿No? Dando testimonios De De visiones Que habían visto De Milagros Que habían sucedido Esa semana Una persona Decía Que salió Del baño Y él Vio La palabra De la Biblia Flotando En el aire En su cuarto De estar Un montón De cosas Yo pensaba Ay ¿En qué me he metido? Y yo estaba Sentado Allí Escuchando Caramba Estas personas Son tan espirituales Han visto Tantas cosas Entonces subí Al púlpito Y yo dije Vamos a estudiar En segundo Timoteo Capítulo 2 Versículo 2 Y los líderes Estaban ¿No? En las Primeras Bancas Y algunos De ellos Empezaron A buscar En el índice De su Biblia Donde estaba Segundo Timoteo Entonces Yo mirando Así Yo dije Ah Entonces yo dije A la congregación Hermanos Soy más o menos Bautista Pero voy a profetizar Cerré mis ojos Y empecé A profetizar Yo les dije En las últimas Dos horas Ustedes han hablado De visiones De ángeles De Biblias Flotando Y de verdad Ustedes no han visto Nada Son como niños Viendo caras En las nubes Pero no han visto Nada De Dios ¿Por qué? Porque mida Como ustedes Menosprecian La palabra De Dios Ni sus líderes Pueden encontrar Segundo Timoteo Si ustedes No van a Apreciar La revelación La revelación Que el Señor Ya te ha dado Porque te va a dar Más Revelación Todos en el día De hoy Están buscando Visiones Y un montón De cosas Supuestamente Milagrosas Simplemente Porque son Hombres Carnales Que no saben Cómo decir No a la carne Y sí Al Espíritu Santo Y estudiar La Biblia Y estudiar La palabra De Dios No quiero Ser ofensivo Pero quiero Hablar la verdad Y por medio De estas Revelaciones Personas No están Andando En santidad Están Andando En carnalidad Para ser Hombres Santos Para ser Hombres Bien Aventurados ¿Qué necesitamos Hacer? Lo que la Biblia Dice ¿Y qué dice? Sino Que Versículo 2 Sino Que En la ley De Jehová Está Su delicia Y en Su ley Medita De día Y de noche De día Y de noche En hebreo Significa De día Y de noche Que Significa Cuando Hay Cuando Hay luz Y cuando No hay luz Que Significa En el día Y en la noche Solamente Para que sepan Para que no Se confundan Que Significa Siempre 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 Ahora Algo Muy Importante Y De verdad He venido Acá Como cinco Días He aprendido Bastante De los Alumnos Porque Anoche Yo estuve Hablando Con hermano Rubén Y él Estaba Enseñándome Algunas Cosas Que El señor Le había Enseñado Y algo Muy Muy Hermoso Que Que Aquí En versículo Dos Y en Toda la Escritura Dice Sino Que En la Ley De Jehová Está Su Delicia Debemos Pensar Un ratito Cuando Cuando David Dice La ley De Jehová No Hay Varios Leyes Como No No debemos No debes Matar ¿Cómo ¿Cómo Puede Una Ley Así Ser Un Delicia No O Hay Ciertas Ciertos Animales Que No debes Comer David Estaba Allí Pensando Ay caramba Que Maravilla Hay Algunos Animales Que No Debo Comer Y No Debo Matar Wow Entonces ¿Cómo Puede Uno Delitarse En toda La ley De Dios No es Necesario Aunque Cada Ley Demuestra La Sabiduría De Dios Y Una Persona Que Obedece La Ley Será Una Persona Sabia Pero Se Puede Delitar En La Ley De Dios Porque La Ley Revela Quien Es Dios La Naturaleza De Dios Por Ejemplo Dios Dice No Matarás ¿Cómo Puedo Alegrarme Gozarme En este Mandamiento Demuestra Que Dios Es Justo Un Dios Totalmente Confiable Un Dios Que Nunca Me Va A Traicionar Entonces Cada Ley Cada Cosa Que Encontramos En Las Escrituras Es Una Revelación De Quien Es Dios Ustedes Recuerden Lo Que Jesús Dijo A Los Fariseos Ustedes Siempre Están Escudriñando Las Escrituras Pensando Que Simplemente En Las Escrituras En Los Principios Y Los Leyes Y Todos Ustedes Van A Tener Vida Pero Estas Leyes Estas Escrituras Testifiquen De Mí El Propósito De Todo Lo Que Se En En La Biblia Es Para Llevarnos A Dios Y Revelarnos A Dios Es El Propósito Ahora El Evangelio De la Prosperidad Que se predica Tanto En los Estados Unidos En el Día de Hoy Y También Ahora Ha sido Exportado A todo El Mundo Contaminando A todo El Mundo Yo Yo Odio Odio El Evangelio De La Prosperidad Y Esos Predicadores Que Predican La Prosperidad Estoy En Contra De Ellos Totalmente Porque Mira Ellos Y Sus Seguidores No Están Escudriñando Las Escrituras Para Ver La Gloria De Dios En La Cara De Cristo Están Escudriñando Las Escrituras Para Encontrar Principios Para Mejorar Sus Vidas Y Están Demonstrando Que En Su Corazón No Desean A Dios Desean Las Cosas De Este Mundo Hablan Más De Carros Y Casas Y Sanidad ¿Me Entienden Hermanos? Las Escrituras Uno puede Leer Las Escrituras Y Por Medio De Las Escrituras Condenarse Pero Nosotros Leemos Las Escrituras ¿Por Qué? ¿Por Qué? Hemos Encontrado Una Joya Su Nombre Es Jesús Y Queremos Verlo Más Y Más Y Más Y Más Un Hombre Que Siempre Anda Pensando En Las Cosas De Este Mundo Él Piensa Así Porque Él Es Del Mundo Pero Una Persona Con Un Corazón Regenerado No No Importan Estas Cosas No Porque Es Un Santito Que Sabe Cómo Negarse De Todo No Es Porque Él Ha Visto Un Tesoro Mucho Más Grande La Persona De Jesucristo Antes Y todavía Yo sé Que en Estos Grupos En Estos Grupos Hay Personas Que Todavía Están Allí Que Quizás De Verdad Son Cristianos Pero En Tiempo Ellos Van A Salir El Señor Va A Obrar En Sus Vidas Y Él Va A Sacarlos De Estas Iglesias Donde Predican La Prosperidad Y Todo Eso Pero Antes Yo Tenía Tanta Pena Por Las Personas Que Estaban Siguiendo Estos Falsos Profetas Pero Un Día Me Dí Cuenta Estas Personas Sigan Sigan A Estos Falsos Profetas Porque Tienen El Mismo Corazón El Falso Profeta Su Dios Es Su Estómago Los Que Siguen A Este Falso Profeta También Su Dios Es Su Estómago Su Apetito Tiene Deseos Carnales Y El Predicador Les Promete Suplir Sus Deseos Carnales Hay Muchos En El Día De Hoy Que No Son Cristianos Se Dicen Cristianos No Son Cristianos Porque Cristo No Les Satisface Necesitan Otras Cosas Pero El Cristiano Verdadero Desea Solamente A Cristo Pastores Yo Voy A Muchas Iglesias Les Voy A Decir Algo En El Día De Hoy Yo Estoy Viendo Iglesias Que Están Creciendo Llegando A ser Iglesias Grandes Pero No Por Medio De Predicar A Cristo Por Medio De Ofrecer Un Montón De Cosas A Las Personas Que Vienen Pero Sabe Lo Que Es Interesante En Medio De Este Circo Evangelico En Una Iglesia Grande Así Siempre Hay Un Grupito De Verdad Casi Siempre Hay Un Grupito De Hermanos Verdaderos Que Están Allí Muy Tristes Totalmente Descuidados Y Los Demás En La Iglesia Dicen Que Son No Como Bichos Raros Como Hombres Extremos Porque Solamente Quieren Orar Escuchar La Palabra Hablar De Jesús Y Servirle Y Ellos No Quieren Todo Todas Estas Cosas Nuevas Que Los Pastores Están Trayendo Para Hacer Crecer La Iglesia Y En Tiempo Ellos Están Allí En Un Rincón De La Iglesia Y El Pastor Está Con Los Demás Haciendo Cosas Carnales Para Ganar Gente Carnal El Pastor Ha Abandonado El Rebaño Para Agradar Y Hacer Amistades Con Los Carnales La Iglesia Este Grupito Pequeño Que Solo Quiere Jesús Sufre Y Está Muriendo De Hambre Porque El Pastor Está Preocupado Por Su Visión Y Su Iglesia Grande ¿Me Entienden Hermanos? Les Voy a Dar Un Ejemplo Vamos A Decir Que Mi Esposa Está En Está Yendo A Ustedes Tienen Walmart Acá A Playa De Estacionamiento De Walmart Como Las Diez En La Noche Porque Se Olvidó De Algo Y Tenía Que Volver Y Comprar En La Noche Y Tres Hombres Atacan A Mi Esposa Tres Hombres Atacan A Mi Esposa Y Tú Estás Caminando Por Acá Y Tú Ves Lo Que Está Pasando Pero Tú No Haces Nada Quizás Por Causa De Autopreservación Por Causa De Temor Tú No Haces Nada Cuando Yo Me Entero De Lo Que Ha Pasado Yo Voy A Buscar Estos Tres Hombres De Verdad Pero Luego Después De Encontrar Estos Hombres Yo Te Voy A Buscar Porque En Vez De Proteger Mi Esposa Tú Corriste Yo Te Digo En El Día De Juicio Muchos Pastores Va A Ser Horrible Porque En Vez De Defender La Esposa De Cristo Ellos Corrían En Vez De Dar Su Tiempo Pastoreando Un Rebaño De Personas Que Solamente Querían A Jesús Ellos Estaban Por Acá Dando Alimentos Carnales A Hombres Carnales Para Hacer Crecer Su Iglesia Me Entienden Hermanos Por eso Es tan Importante Que Nosotros Nos Centremos En La Palabra De Dios Y La Palabra De Dios Sea Nuestra Delicia Y Que Nosotros Estudiamos La Palabra De Dios No Para Encontrar Principios Para Que Tú Puedes Tener Tu Mejor Vida Ahora No Yo Quiero Ver A Él Yo Quiero Ver A Él Y Él Está En Cada Página En Cada Versículo En Cada Palabra En Cada Letra Él Está No Me Hables De Otras Cosas Yo Amo La Ley De Jehová Pero Amo La Ley De Jehová Porque Me Muestra Jehová A veces Personas Se Han Acercado A Mí Y Me Han Dicho Pablo Yo Doy Gracias Al Señor Que Te He Conocido Y Tu Ministerio Te Doy Gracias Le Doy Gracias Al Señor Que He Conocido Tu Ministerio Porque A Través De Ti Conocí A John MacArthur O John Piper Carlos Spurgeon Y Yo Mi Cara Está Bien Hermano Mira La palabra La palabra De Dios Tiene Un propósito Mostrarnos A Dios Y Él es El tesoro Más Grande Vamos Vamos Un ratito A ver Un poco Más En Salmos Será Como Árbol Plantado Junto A Corrientes De Aguas Y Él Será Así Si Está En El Púlpito O Si Está En El Hospital Él Será Así Si Está Rodeado Por Hermanos Que Le Le Aman Y Él Será Así Si Está En Una Cárcel Rodeado Por Sus Enemigos No Depende De Las Circunstancias Porque Hay Algo Más Fuerte En Él Que Las Circunstancias La Palabra De Dios Y La Obra Del Espíritu Santo Obrando Con La Palabra Para Fortelecer Su Vida Y Para Asegurar Que Sea Un Hombre Bien Aventurado Y Dice Será Como Árbol Plantado Junto A Corrientes De Aguas Que Da Su Fruto En Su Tiempo Y Su Hoja No Cae Y Todo Lo Que Hace Prosperará Hay Algo Muy Bonito Acá Para Los Maestros De La Prosperidad Porque Ellos Usan Este Texto Bastante No Es Cierto Tengo Una Pregunta Los Árboles Fructíferos Comen Su Propio Fruto No Ahí Ahí Es El Problema Con El Movimiento De Prosperidad Ellos Quieren Llevar Fruto Para Comer Su Propio Fruto Árboles No Son Así Tú Ves Un Árbol Allí En El Campo Comiendo Su Fruto Tú Debes Correr Un Hombre Fructífero Es 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 Una Bendición A Todos Los Que Están Alrededor De Él Podemos Ver Eso Mira Abraham Un Hombre Fructífero Si Sabe Que De Una Forma Lot Lot El Señor Bendecía A Lot Por Causa De Quien Abraham Hay Predicadores A Través De La Historia De La Iglesia Que Han Sido Una Bendición Para Todos Murieron En Pobreza Pablo Sin Cabeza Murió Pero Hasta El Día De Hoy Un Arbol Fructífero Nosotros Debemos Ser Hombres Fructíferos Y Aquí Es Algo Muy Importante No Solamente Con Respeto A La Prosperidad Sino También Con Respeto A Lo Espiritual El Fruto Espiritual Y Hermanos Ya He Hablado De Eso Voy A Hablar De Nuevo Hermanos Si llevamos Fruto Es no Solamente Para Nuestro Bienestar Un Hombre Fructífero Su Esposa Va a ser Bendecido Va a ser Bendecida Por Su Fruto Sus Hijos Cuantos Textos Hay en La Biblia Que Habla De La Bendición De Los Hijos Cuando Su Padre Anda Conforme A La Palabra De Dios Pastores Hay Pastores Totalmente Desconocidos Nadie Conoce Nadie Sabe Su Nombre Pero En el Cielo En ese Momento Se Nota Se Proclama Su Vida Su Nombre Hombres Fructíferos Que Han Bendecido Yo Conozco A un Hombre En Sudamérica Que Ahora Ya Muerto Hace Dos Años Murió Que Dejó Después De Como 40 Años De Ministerio Casi 50 Años De Ministerio Dejó Más Que 500 Iglesias Tú Ni Sabes Cómo Se Ama Un Hombre Fructífero Pero No Llevando Fruto Para Sí Mismo Sino Para Todos Los Que Estaban Alrededor De Él Es Uno De Los Problemas Con La Doctrina De Prosperidad Ellos Quieren Comer Su Fruto Pero Nosotros Queremos Llevar Fruto Para Los Demás Para Las Demás Ahora Vamos A Volver A Romanos Capítulo 12 Nos Conformes A Este Siglo Sino Transformados Por Medio De La Renovación De Vuestro Entendimiento La Palabra Transformar Es Muy Importante De Esta Palabra En Griego Nosotros Derribamos La Palabra Metamorfosis Mira En Versículo Dos No Os Conformes A Este Siglo El Mundo Está Tratando De Formar Nuestras Vidas Es Algo Mecánico Poniendo Algo Sobre Nosotros Para Que Nos Conformemos Al Molde Es Algo Mecánico La Vida Cristiana No Es No Es Algo Mecánico Porque El Cristiano Es Un Organismo El Cristiano Y El Cristianismo Es Algo Que Vive Que Vive Y Nosotros Nos Transformamos No Por Medio De De Tratar De Disciplinar Nos En La Carne Nosotros Somos Transformados Orgánicamente Por La Vida De Jesús Por El Jesús Que Vive Dentro De Nosotros No Tengo Tiempo Pero Juan Capítulo 15 Él Es La Vid Mira A veces Yo creo Que Nosotros No Nosotros Pensamos Que somos Baterías Como Bueno Si tu Batería No Tiene Energía Que Haces Tú Puedes Enchufar Un Cable No Y Cargar La Batería Y Cuando La Batería Está Muy Cargada Que Haces Desenchufas La Batería Y Andas Con Tu Poder No La Vida Cristiana No Es Así Muchos Bien Ya Voy A Tener Mi Tiempo Devosional De Diez Minutos Y Voy A Cargar Mis Baterías Sin Cristo Todo el Día Hermanos Más Común Que Lo Que Pensamos Mira Una Vid Y Un Pámpano Si Tú Ves Que Esta Rama Este Pámpano No Está Conectado A la Vid Tú Sabes Que Está Muerta Está Muerto No No Llevar Llevar Fruto Nosotros Somos Así No Es Que Debemos Tener Nuestro Tiempo Devosional 15 Minutos Y Luego Andamos Todo el Día Sin Cristo Nosotros Necesitamos Cultivar Una Relación Continua Con Él Una Relación Viva La Razón Por La Cual Debemos Pasar Tiempo Con El Señor Es Para Que Todo El Día Estemos Pensando En Él Necesitamos Aprender Cómo Cultivar La Presencia Del Señor Cómo Orar Sin Cesar Pero Solamente Podemos Cultivar Una Disciplina Por Medio De Orar En Tiempos Definidos Cada Día A veces Cuando hablo Con Los Pastores Los Pastores Son Muy Ellos Saben Cómo Hablar Para Evitar La Pregunta Pastor Cuánto Tiempo Oras Bueno Yo Personalmente Yo no Tengo Un Tiempo De Oración Simplemente Oro Todo El Día Y Yo Digo No Es Verdad No Es Verdad No Lo Tú No Lo Haces O Como Sabes Porque La Capacidad De Caminar Con El Señor Todo El Día Y Orar Sin Cesar Esta Capacidad Se Desarrolla En Tiempo Privado Con El Señor En Un Tiempo Definido Aprendemos Cómo Orar Sin Cesar Por Medio De Tiempos Fijos De Oración Hermanos Es Verdad Es Verdad Hermanos Todos Dicen Que Spurgeon Era Quizás El Mejor Predicador Desde Los Apóstoles Bueno Es Uno De Ellos Es Cierto Y Sabe Que Un Día Cuando Todos Los Hombres Que Han Escrito Los Biografías De Spurgeon Llegan Al Cielo Yo Yo Creo Que Spurgeon Les Va A Dar Duro Porque Mayormente En Las Biografías Sabe Lo Que Yo He Escuchado Spurgeon Era El Predicador El Más Grande Predicador Del Cristianismo Moderno Porque Tenía Una Memoria Fotográfica Porque Era Un Hombre Tan Inteligente Hermano Spurgeon Era Un Hombre De Oración Spurgeon Dijo Yo Tengo La Cita Spurgeon Dijo Sería Mejor Para Él Enseñar Solamente Un Hombre A Un Hombre Cómo Orar Que Enseñar Diez Hombres Cómo Predicar Él Puede Decir Eso ¿Por Qué? Porque Él Creía En La Indispensabilidad De La Predicación Y El Estudio Pero Él Estaba Enfatizando Una Verdad Muy Importante La Oración A.M.E. Bounds Él Oró De Cuatro En La Mañana A Ocho En La Mañana Los Muchos Años De Su Ministerio Jorge Müller El Apóstol Pablo O Si Queremos Podemos Ir Al Libro De Lucas Y Podemos Ver La Vida De Oración De Nuestro Señor Jesucristo Muchos Dicen Que Si Pudieran Escoger Un Momento En La Vida De Jesús Para Ver No Ellos Dicen Yo Yo Escogería Ver A Jesús Predicando El Sermón Del Monte O Sanando A Los Enfermos Si Yo Pudiera Ver Si Yo Pudiera Estar Presente Para Ver Algo En La Vida De Jesús Me Gustaría Estar Con Él Cuando Estaba Orando Wow Sabe Que No Es Interesante Que Ningún Disípulo Llegó Llegó A Jesús Preguntando Enséñeme A Predicar Ninguno Dijo Enséñeme A Echar Fuera Demonios Ninguno Dijo Enséñeme Cómo Caminar Sobre El Agua Ninguno Dijo Enséñeme Cómo Resucitar A Los Muertos Pero Los Disípulos Se Acercaron A Él Y Le Pidieron Enséñanos A Orar Pastor Tengo Una Pregunta Yo Un Tiempo Pasé Un Tiempo En Una Iglesia Con Un Predicador Que Se Conocía Años Atrás Casi Treinta Años Atrás Que Se Conocía Como El Mejor Orador En Cristianismo Mejor Orador En Cristianismo Y Yo Cada Vez Que Después De Cada Sermón Yo Me Sentaba Allí En La Banca Triste Con Mi Cabeza En Mis Manos Así Pensando Nunca Voy A Ser Tan Inteligente Como Ese Hombre Nunca Voy A Ser Tan Elocuente Como Ese Hombre Nunca Voy A Poder Leer Tantos Libros Como Este Hombre Pero Un Día Otro Predicador Llegó Y El Hombre No Era Elocuente Era Un Hombre Que Había Leído Bastante Pero No Como El Otro Predicador Y Subió Al Púlpito Y Empezó A Predicar Y Cuando Terminó A Predicar Yo Estaba Sentado Allí En La Banca Y Estaba Diciendo Ay Caramba Me Gustaría Ser Santo Como Él Me Gustaría Orar Como Él Me Gustaría Conocer A Dios Como Él Conoce A Dios Una Vez Una Persona En La Congregación Se Ha Acercado A Ti Y Te Ha Pedido Pastor Enséñame A Orar Como Tú Oras O Enséñame Pastor A Amar A Mi Esposa Como Tú Amas A Tu Esposa Enséñame Pastor Cómo Cómo Andar En Tanta Paciencia Como Tú Andas Es Una Vida Transformada Leonard Ravenhill Siempre Decía Todo El Mundo Está Buscando Una Nueva Definición De Cristianismo Lo Que El Mundo Necesita Es Una Demonstración Antigua Y Bíblica De Cristianismo Hombres Transformados Ahora Hemos hablado Un poco Hemos hablado Un poco Acerca De La Palabra De Dios Pero Quisiera Un ratito Ir A Efesios Y Especialmente Para Algunos Alumnos Quizás Que Están Acá Capítulo Uno Como Les Dije Yo Creo Que Los Primeros Capítulos De Efesios Contienen La doctrina Más Profunda En Todas Las Escrituras Pero En Medio De Estos Tres Capítulos Que Encontramos Dos Oraciones Pablo Recibía Recibía Las Doctrinas Su Enseñanza Del Señor Pablo Vivía Las Doctrinas Y Pablo Comunicaba Las Doctrinas Pero No Solamente Eso Sino Versículo Quince De Capítulo Uno Por Esta Causa También Yo Habiendo Oído De Vuestra Fe En El Señor Jesús De Vuestro Amor Para Con Todos Los Santos No Ceso De Dar Gracias Por Vosotros Haciendo Memoria De Vosotros En Mis Oraciones Para Que El Dios De Nuestro Señor Jesucristo El Padre De Gloria Os De Espíritu De Sabiduría Y De Revelación En El Conocimiento De El Alumbrando Los Ojos De Vuestro Entendimiento Para Que Sepáis Cuál Es La Esperanza A Que Él Los Ha Llamado Y Cuáles Las Riquezas De La Gloria De Su Herencia En Los Santos Y Cuál La Super Eminente Grandeza De Su Poder Para Con Nosotros Los Que Creemos Según La Operación Del Poder De Su Fuerza Entonces ¿Qué Podemos Ver? Pablo No Solamente Enseñaba Correctamente Pablo Oraba Por Los Que Estaban Recibiendo Sus Enseñanzas Sabiendo Que Sin La Obra Del Espíritu Santo Nadie Va A Entender Como Debe Entender Hay Muchos Jóvenes Que Ellos Aprenden Cómo Hacer La Herman Utica Y Lo Hacen Mejor Que Yo Pero Ellos Piensan Bueno Tengo El Contexto Histórico Tengo El Contexto Gramático He Visto Todo En El Griego El Hebreo He Visto La Relación Entre Las Frases Y Las Preposiciones Tengo Todo Precisamente Interpretado Y Voy Y Enseño Y Salgo Y Hecho Mi Trabajo No 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 Has Hecho Tu Trabajo Un Sermón Es Más Que Gramática La Gramática Correcta Un Sermón Es La Manifestación Del Poder Del Espíritu Santo Mientras El Predicador Está Enseñando Las Verdades De La Palabra De Dios Y Un Sermón Preciso Perfecto Hermanútica Excelente Sin La Oración Pablo ¿Cómo Puedes Decir Tal Cosa? Bueno Mira Pablo Enseñaba Oraba Enseñaba Oraba Enseñaba Oraba La Palabra De Dios Es La Espada De Quien El Espíritu Entonces Es La Obra Del Espíritu Santo A Través De La Palabra Infalible De Dios Revelando A Cristo A La Congregación Podemos Ver De Nuevo Una Obra Trinitaria El Padre El Hijo El Espíritu Santo Todos Obrando A Través Del Predicador Mientras Él Predica La Palabra De Dios Pastores Yo Sé Yo Sé Lo Que La Carne Lo Que La Carne Odia Yo Sé De De hecho Tú Puedes No Organizar Tu Día Y Tu Vida Basado En Lo Que Tu Carne Odia La Carne Odia El Estudio De La Palabra Y La Carne Odia La Oración Pero Que Dijeron Los Apóstoles No Podemos Dejar El Ministerio De La Palabra De Dios No No Podemos Dejar El Ministerio De La Palabra De Dios Y De Oración Intercesión Intercesión Y Un Hombre Que Tiene El Don De Predicar Y Sabe Hacer La Hermenútica Perfectamente Pero No Ora También Está En Peligro De Llegar A Ser Un Hombre Muy Orgulloso Muy Orgulloso Y En Tiempo Un Hombre Muy Inútil Inútil Pastores Yo Sé Yo Sé Que Es Difícil A Veces Orar Levantarnos Muy De Mañana Como Jesús En El Libro De Marcos Pero Yo Te Digo Algo Si Si Comienzas A Orar Un Día El Próximo Día Sería Un Poco Más Fácil Y El Próximo Día Un Poco Es Algo Que Empezamos A A A Aprender Muchas Personas Me Dicen Pero Pablo Yo Oro Y Es Como Un Cielo De Bronce Sobre Mi Cabeza Si Por eso Oramos Por fe Hermano No Por Mero De Lo Que Podemos Sentir Pero Hay Una Cosa Que Les Voy A Enseñar Para Terminar Que Un Hermano Muy Anciano Me Enseño Hace Muchos Años Alguien Le Preguntó ¿Cuánto Tiempo Oras? Y Él Contestó Señor Ayúdame Traducir Esto En Español Yo Oro Hasta Que Pueda Orar Y Luego Oro Hasta Que He Orado La Oración Es Una Lucha A Veces Nos Ponemos De Rodillas Y Y Es Difícil Pero Seguimos Seguimos Con Tenacidad Porque Sabemos Que Es Necesario Entrar En Su Presencia Es Necesario Entrar Allí Es Necesario Luchar Pelear Hasta Que Sepamos Que De Verdad Estamos Orando Y Que Él De Verdad Está Escuchando Hombres De Oración Y En La Oración Y Por Medio De La Oración Dios Puede Llegar A Ser Tan Real Tan Real Mi 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 vida Cristiana Se Basa En El Hecho Que Dios Ha Dicho Cristo Ha Dicho Yo Estoy Contigo Nunca Te Voy A Dejar Pero A la Vez Un Predicador En Su Vida La Presencia De Dios Puede Llegar A Ser Tan Real Que Él Sabe Que Dios Está Con Él No Solamente Por Causa De La Promesa Sino Porque Dios Ha Llegado A Ser Una Realidad Constante En Su Vida Este Libro Es La Palabra De Dios Y Toda Nuestra Vida Debe Basarse En Ella Pero La Vida Cristiana Es Más Que Un Libro Es La Presencia La Vida Y El Poder De Dios De Un Dios Que Todavía Vive Y Actúa Poderosamente En Su Pueblo Y En Su Predicador Hermanos Tienen Que Cultivar Su Relación Con Él Y Esta Relación Y Todos Tus Pensamientos Y Tus Actos Tienen Que Basarse En Este Libro Estas Verdades Escritas Por El Espíritu Santo Pero A La Vez Ustedes Tienen Que Pasar Tiempo De Rodillas Ante Él Hasta Que Su Realidad Llegue A Ser La Realidad Más Grande En Tu Vida Tiempo De Ăn